hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar unas magdalenas de chocolate blanco que quedan buenísimas y como podéis ver en este caso las he decorado con la temática de halloween pero es totalmente opcional ya que la magdalena de por sí es una pasada así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hacen pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta y lo primero vamos a hacer será derretir el chocolate blanco que como podéis ver por aquí ya lo tengo derretido lo dejé unos segunditos al microondas que es mucho más rápido y lo vamos a dejar reservado para que no esté tan caliente y ahora vamos a seguir con la receta por aquí tengo las cuchillas que le voy a poner la mariposa le vamos a incorporar el azúcar y le vamos a poner la mantequilla que si la tenemos a temperatura ambiente será muchísimo mejor vamos a cerrar y le vamos a programar tres minutos a velocidad cuatro por aquí podéis ver cómo va quedando entre paso y paso os recomiendo bajar siempre todos los laterales de la jarra para que así todo se vaya integrando perfectamente y ahora sería el momento de añadirle los huevos los huevos se los vamos a añadir uno en uno para que se integren muy bien así que por aquí le vamos a incorporar el primero vamos a cerrar y le vamos a programar un minuto a velocidad 4 y como podéis ver vamos a bajar de nuevo todo y sería el momento de añadirle el segundo huevo y de nuevo vamos a hacer lo mismo otro minuto a velocidad 4 os recuerdo que todos los ingredientes detallados los tenéis al final del vídeo y abajo la cajita de información del vídeo pues una vez que tengamos los huevos integrados que tenemos una mezcla muy muy cremosa le vamos a incorporar la leche o también lo podemos hacer con bebida vegetal vamos a cerrar y le vamos a programar 20 segundos a velocidad 4 ahora sería el turno de añadirle el chocolate blanco que teníamos derretido desde el inicio de la receta que ya no está tan caliente vamos a cerrar nuestra mambo y le vamos a programar 30 segundos a velocidad 4 y como último paso por aquí sería el turno de añadirle la harina a poder ser se la vamos a añadir tamizada bien en un tamizador como estoy haciendo yo o lo podéis hacer con un colador la harina que estoy utilizando en esta receta es harina de trigo común la de todo uso aunque también podéis utilizar harina de repostería le vamos a incorporar también al tamizador o al colador la levadura química y lo vamos a tamizar vamos a cerrar y le vamos a programar un minuto a velocidad 4 pasado el tiempo os voy a enseñar cómo tengo la masa ya que es una masa que queda muy muy lisita pero como podéis ver en los laterales de la jarra ha quedado un poquito de harina que no pasa nada lo vamos a bajar con la lengüeta y ahora le vamos a dar nada unos 10 segunditos a velocidad 4 para que se nos termine de integrar y ahora ya si tendríamos la masa lista así que vamos a preparar nuestra bandeja de magdalenas vamos a preparar las cápsulas que bueno no son muy de halloween pero bueno son las que tenían por casa en este momento así que las vamos a ir poniendo en los huecos os recomiendo estas bandejas ya que así de esta forma la magdalena no va a coger mala forma y se va a quedar perfecta y ahora vamos a ir cogiendo porciones de la masa y vamos a ir rellenando las cápsulas las magdalenas si queréis que os queden con copete hay que rellenar las cápsulas unas tres cuartas partes que el resto a la hora de horneado subirán en mi caso como no quiero que me queden copete ya que luego las voy a decorar las voy a llenar bastante casi hasta el final para que la idea es que me queden planas y bueno con las cantidades que os doy me salieron 12 unidades supongo que si no las llenáis demasiado como os digo unas tres cuartas partes os saldrán como unas 14 o 15 unidades y bueno por aquí si queréis unas magdalenas con copete no hacerle esta parte ya que hará de que se apelmace un poquito pero bueno como en mi caso y os dije quiero que me queden planas pues como veis estoy aplanando la superficie y en el momento que ya las tengamos todas aplanadas nos la vamos a llevar al horno que lo tengo precalentado a 160 grados si vosotros queréis una magdalena con copete hornearla el tiempo que os voy a indicar ahora pero en vez de a 160 grados a 180 grados pues bien en el momento que ya las tengo listas en mi caso a 160 grados con calor arriba y abajo unos 20 minutitos aproximadamente que por aquí como podéis ver ya las tengo listas así que ahora las vamos a ir sacando con cuidado de no quemarlas y las vamos a dejar en una rejilla a que enfríen por aquí tengo el chocolate derretido de la cobertura de la decoración de las magdalenas que bueno de este chocolate voy a sacar como un par de cucharaditas para decorar las galletas que serían las lápidas así que la vamos a poner en una manga pastelera y el resto de chocolate lo dejaremos para la cobertura pues ahora vamos a ir decorando las galletas que estoy utilizando estas de aquí que son rectangulares que bueno vamos a ponerle la palabra rip que es muy facilito le he cortado un piquito muy fino en la boquilla de la manga pastelera para que me sea mucho más fácil aunque comentaros que esto es práctica no os preocupéis si os salen algunas mal ya que como tenemos chocolate de sobra vamos a poder practicar bastante así que como podéis ver con maña y con buena letra vamos a ir poniendo la palabra rip y así vamos a ir haciendo con todas las galletas hasta que ocupemos así todas las magdalenas que hemos horneado y en el momento que ya las tengamos todas listas nos las vamos a llevar a la nevera unos 5-10 minutitos para que el chocolate se solidifique pues bien ahora vamos a hacer la cobertura de estas magdalenas aunque bueno ya sabéis que la decoración es totalmente opcional podéis hacerla o no y con las mariposas puestas como habéis visto le vamos a añadir el chocolate blanco que teníamos derretido le vamos a incorporar el queso crema y por último vamos a teñir toda esta mezcla así que le vamos a añadir el colorante en mi caso estoy utilizando colorante rojo pero tenéis que tener en cuenta que como estamos utilizando tanto chocolate blanco como queso crema ambas cosas juntas hace que el colorante no tiña en su totalidad así que de esta manera no va a quedar lo intenso que veis en el bote que en mi caso me quedó como un color anaranjado rosado pero bueno como era para halloween no me importaba y así lo dejé así que vamos a cerrar y lo vamos a mezclar 30 segundos a velocidad 4 y pasado el tiempo aquí podéis ver perfectamente el color que me quedó así que ya vamos a terminar de decorar estas magdalenas que por aquí como podéis ver ya tengo una terminada que ya veréis que es muy fácil de hacer vamos a coger una magdalena le vamos a hacer una raja en la parte de arriba con un cuchillo vamos a coger una de las galletas que ya tendremos el chocolate solidificado y la vamos a introducir en la raja que hemos hecho y luego para cubrir toda la superficie vamos a coger la mezcla de la cobertura que la he puesto en una manga pastelera y vamos a ir cubriéndola así a la forma tosca no hace falta que quede perfecto aunque ya podéis hacerlo a vuestro gusto y así vamos a ir haciendo con todas las magdalenas quería comentaros que del chocolate blanco que tenía para hacer las letras RIP como me sobró un poquito lo aproveché para no tirar nada y le hice encima de la cobertura unas telas de araña unas arañitas para así que quedara rematado y aprovechar todo el chocolate blanco y bueno por aquí como podéis ver ya las tengo todas completamente decoradas han quedado con esta pintaza que la verdad que a mis niños les encantaron y lo mejor de todo es que son unas magdalenas deliciosas así que bueno espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica y si te ha gustado y aún no estás suscrito ¿a qué esperas? suscríbete al canal déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo